Por presumirle a mis amigos les conté Que el amor en ninguna pena me aniquita Que para olvidarte de tus besos Y me bastaron unas botellas de tequila Se te tocó ¡Hola Nancy! Platicé que me encontré con un poco Y que en tus brazos fui dejando de quererte Que te aborres con ese día de tu traición Y que hay momentos en que desearlo hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Había en mi triste soledad Y que hay momentos en que desearlo hasta tu muerte Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy obviando sin odiar Por el que respiro Por el que respiro ¡Gracias!